Bueno, vamos a continuar hablando de realidad, posibilidad y necesidad, el tema 9. Bueno, con esto empezamos otra vez a partir de Aristóteles. Aristóteles parte de cuatro tipos de modalidad, posibilidad, imposibilidad, contingencia y necesidad. En uno de sus libros recogido, en la recopilación de libros que nosotros llamamos lógica, que es de interpretaciones, en el capítulo 13. También es importante en este punto distinguir con Aristóteles entre contingencia y posibilidad. Dice, llamamos ser posible en de gestai y lo posible tu en depomenon, aquello que no es necesario y cuya existencia podemos suponer que no entraña imposibilidad. Por extensión y en un sentido amplio también se dice de lo necesario que es posible. Entonces es importante tener en cuenta esta idea de lo posible, porque justamente la categoría de posibilidad abre la categoría de realidad. Dice que el mundo no se agota solamente en lo que es actualmente, sino que hay otro nivel de realidad que está, digamos, como tendente o esperando a entrar. Y esto tiene que ver también con otra de las distinciones fundamentales de Aristóteles entre ser en acto y ser en potencia. Para Aristóteles no existe solo lo que está en acto, sino también lo que está en potencia, que es posible no solo en un sentido puramente lógico, sino ontológico y real. La posibilidad real de una cosa no se puede separar de su actualización o realización. Es decir, lo posible dinatón incluye su realización, sino de hecho al menos de derecho. En cambio la dinatón aparece más como un imposible lógico, como algo que carece de la potencia ontológica de realizarse. Es decir, la potencia, el ser en potencia, es un nivel de la realidad que no es actual, pero que puede actualizarse. Bien, también hay un elemento importante en la filosofía griega sobre la cuestión de las categorías modales en la idea, en los estoicos. Los estoicos desarrollan una teoría de la modalidad en la línea de los megáricos que viene a decir que lo que resulta susceptible de ser afirmado con verdad cuando las cosas que aunque externas acontecen en conjunción con ello no lo impiden, es lo posible. Y es necesario aquello que cuando es verdadero no admite en ningún caso ser objeto de una afirmación falsa. La dimensión, los lógicos desarrollan, mejor dicho, los lógicos, los estoicos desarrollan la posibilidad también en un sentido no solo ontológico, sino fundamentalmente lógico. Y en ese sentido es importante recordar la noción de Cicerón, uno de los, digamos, seguidores o también traductores de la teoría estoica al latín, a la cultura romana, según lo cual hay una serie de hechos cuya necesidad no es intrínseca, sino que depende de otros hechos relacionados con ellos, a los que Cicerón denomina confatalia. Es decir, son hechos cuya necesidad depende de otros hechos. Bien, damos un salto otra vez, igual que en el conjunto de las categorías, a Kant. Es importante Kant porque Kant también, como ya dijimos antes, desarrolla una teoría de las categorías ligada a una teoría de los juicios. Y lo mismo pasa en el nivel este de las categorías modales. Los juicios modales son asertóricos, juicios que afirman la realidad de algo, problemáticos, juicios que afirman la posibilidad de algo, o apodípticos, afirman la necesidad. Y a los distintos tipos de juicio corresponden las siguientes categorías modales, posibilidad o imposibilidad, juicios problemáticos, existencia o no existencia, juicios asertóricos, necesidad o contingencia, juicios apodípticos. Es importante esta idea también del elemento de las categorías modales en Kant, por añadir, logizar, dar una interpretación lógica de las categorías. Hegel también es otro de los grandes, digamos, analistas de las categorías modales y para él la categoría fundamental es la de realidad. Pero esa categoría no es solamente retoma lo actual, sino también lo virtual, ese acto en potencia aristotélico. No se puede identificar la realidad con la efectividad o actualidad, Birligkeit, lo efectivo, lo realmente existente. Sino que también hay un elemento en la realidad para Hegel que tiene una cierta connotación de necesidad. Lo que es real, en cierto sentido, tiene una dimensión de necesidad. Según la interpretación que hace Marcuse, la realidad es para Hegel la consumación del ser y contiene en sí mismo el carácter de posibilidad que se impide que se clausure en la mera existencia. Bueno, yo creo que este elemento dinámico, dinamicista de Hegel que Marcuse, bueno, Marcuse, mejor dicho, sacristán en su traducción de Marcuse traduce una palabra tan bonita como motilidad. La aportación fundamental de Hegel es esa idea de motilidad, esa idea de dinamicidad interna del ser que le hace que nunca esté clausurado en su mera existencia, sino que siempre se proyecte hacia el futuro. Y otro autor hegeliano, en la estela hegeliana, que retoma esta idea fundamental de la proyección de la posibilidad hacia el futuro y hacia la utopía, es Bloch. Ernst Bloch también tiene una concepción procesual de la realidad. Ernst Bloch desarrolla una filosofía de la naturaleza y no solo una filosofía del ser social como hace su amigo y compañero Lukács, una ontología natural retomando algunas de las interpretaciones y de las alusiones fundamentales que habían hecho los filósofos naturales románticos, fundamentalmente Schelling, hasta el punto que se ha podido denominar a Bloch como un Schelling marxista. La categoría fundamental es la de no contemporaneidad, que significa que la realidad nunca se da completamente, nunca es completamente contemporánea, sino que siempre contiene en sí mismo unas posibilidades, unas semillas, unas capacidades de desarrollo. Y esa es la dimensión utópica. La utopía concreta, dice Bloch en su libro fundamental, el principio esperanza, la utopía concreta está en el horizonte de toda la realidad. La posibilidad real envuelve e implica las tendencias, latencias dialécticas abiertas. El mundo en sí mismo es sólo, el mundo se entiende actual, es sólo un fragmento, una tentativa, un laboratorio, un posibilis salutis, el laboratorio en el que se forja la posibilidad de la salvación. Es importante recordar aquí que el propio Bloch tiene un libro muy bonito sobre la izquierda aristotélica, en la cual, a partir de Aristóteles, Simplicio, pasando por algunos medievales, los médicos renacentistas, Spinoza, algunos del XIX, los Natur Philosophem, llega hasta él mismo. Esa idea de una izquierda aristotélica, una izquierda aristotélica que no opone radicalmente forma y materia, sino que, partiendo de una dinamicidad intrínseca de la materia, dice que la propia materia se desarrolla a sí misma pasando de una forma a otra. Bueno, pues el propio Bloch se situaría al final de esta izquierda aristotélica dinamicista. Esa es una idea importante de lanzamiento hacia el ser, hacia el ser futuro, hacia el ser utópico. Bien, otro pensador contemporáneo que retoma algunos de los elementos fundamentales de Hegel, aunque, en su caso, pasado por la línea asistencialista e individualista, kierkegaardiana, es Jean-Paul Sartre. En El ser y la nada, justamente, plantea, a su vez, la libertad, en tanto que elecciona en un mundo de posibilidades, y que eso es lo que define precisamente al ser humano como para sí, frente a la mera facticidad de las cosas que serían él en sí. Dice, no hay diferencia entre el ser del hombre y su ser libre. La realidad humana es libertad y, por tanto, proyecto, decisión, elección, acción, compromiso. Bien, yo creo que es importante ver, esta proyección hegeliana, esta proyección utópica, uno, en el caso utópica, en Bloch, otro, en el desarrollo de la noción de libertad, también central para Hegel, en Sartre. Bien, ahora podemos retroceder un poco para otro de los grandes autores barrocos, un gran autor que ha analizado centralmente la categoría de posibilidad. En ese sentido, Leibniz no tiene una concepción de la posibilidad meramente en el sentido lógica, como una contradicción, sino que dice que la posibilidad real exige la componibilidad de los determinados posibles, que deben de ser componibles en un mundo posible. Dice que hay muchos, hay infinitos mundos posibles, pero que para pasar a la realidad, para pasar a la actualidad, esos mundos posibles tienen que ser, entre ellos, componibles, tienen que poderse componer. Y precisamente, y aquí está el optimismo leibniziano, él piensa que Dios determina, elige el mejor de los mundos posibles como aquel en el que la mezcla entre bien y mal, es la más adecuada, la más dosificada. Es decir, hay una especie de proyección también de lo posible hacia lo mejor. Entre las innumerables posibilidades que hay, hay que elegir primero las con posibles, las con fatalia, que decía Cicero. Pero dentro de estas, Dios, y ahí está el optimismo leibniziano, elige el mejor, el mejor de los mundos posibles. Bueno, esto, este optimismo leibniziano, como sabemos, pues será caricaturizado por Voltaire a partir del famoso terremoto de Lisboa, ¿no? Y ahí él lo utiliza en plan sarcástico, diciendo que no todo el mundo, no, nuestro mundo no es el mejor de los mundos posibles, dado que es compatible con una monstruosidad como el terremoto de Lisboa, ¿no? Lo mismo Voltaire diría ahora del COVID, ¿no? No es compatible un mundo, ser optimista en un mundo como este, bien. Y por último, vamos a decir algunas cosas acerca de necesidad y de determinismo, en que es importante ver también cómo lo necesario da una concepción determinista del mundo, ¿no? O sea, ahí hay una idea de pensar que todas las cosas, el mundo, sobre todo a partir de la concepción newtoniana, ¿no?, de la física desarrollada posteriormente por la ilustración en el siglo XVIII y por los positivistas en el siglo XIX, es una concatenación de hechos necesarios, ¿no? Es decir, dadas las condiciones necesarias y las causas, pues se producen necesariamente los efectos. Es una idea rigurosamente determinista, ya digo, en un sentido desarrollando las categorías newtonianas. Lo importante es que esta necesidad del ser se ha visto luego un poco puesto en entredicho a partir de toda la revolución de las ciencias a principios del siglo XX, en el cual se introduce a través de la teoría cuántica y una reflexión sobre el azar y la idea de un determinismo no predictivo con toda la teoría de las catástrofes, la teoría de los fractales, la teoría del caos. Es decir, hay una especie de apertura del determinismo científico que queda limitado del determinismo este absolutamente laplaciano, en el sentido que decía Laplace del genio maligno. Bueno, en este sentido benigno. Si un genio supiera, pudiera determinar exactamente la posición de todas las partículas del mundo en un momento dado, aplicando las leyes newtonianas, pues podría predecir la situación de esas partículas y, por lo tanto, la estructura del mundo en cualquiera de los puntos sucesivos. Esto, claro, esto supone una noción de tiempo lineal, de tiempo digamos no cíclico, de tiempo sin retorno, de una flecha del tiempo orientada y, al mismo tiempo, una posibilidad prácticamente imposible, que es conocer todas las condiciones iniciales de los fenómenos. Dice Laplace todos los acontecimientos no son sino una secuencia tan necesaria como las revoluciones del sol. Al ignorar los lazos que los unen al sistema total del universo se los ha hecho depender de causas finales o del azar según que ocurriesen o se sucedieran con regularidad o sin orden aparente. Pero estas causas imaginarias han ido siendo descartadas a medida que se han ido ampliando las fronteras de nuestro conocimiento y desaparecen por completo ante la seria filosofía que no ven ellos más que la expresión de nuestra ignorancia de las verdaderas causas. Es decir, hasta aquí Laplace. Es decir, la idea del azar es ligado a la ignorancia. Es un conocimiento exacto de la situación, de las condiciones iniciales permitiría una predicción exacta también en cualquier momento del futuro, en cualquier valor de la variable t de las ecuaciones. Bien, esto ya digo que es verdad que la ciencia contemporánea la ha mantenido ligado a la noción de física newtoniana, es decir, la física válida para los elementos macroscópicos, más o menos en la dimensión humana. Pero que en la física cósmica y en la física cuántica, es decir, que en lo muy grande y en lo muy pequeño fallan. Ya las geometrías no son geometrías euclídeas, sino geometrías no euclidianas y los espacios ya no son espacios tridimensionales siguiendo una tradición euclidiana, sino que introducen el tiempo y además tienen curvaturas distintas. Se ha podido desarrollar una infinidad, un infinito de geometrías no euclidianas. Y además también la noción de causalidad se ha puesto en entredicho porque la causalidad está rígida, determinista, de corte newtoniano vale solamente para fenómenos al nivel del ser humano porque toda medida, toda intervención, toda medición influye sobre el hecho medido. Claro, a un nivel macroscópico esas influencias son despreciables, pero a nivel microscópico, por ejemplo, ver una partícula iluminándola con un rayo de luz, con un rayo de fotones, como el nivel del fotón y el nivel de las partículas está en el mismo nivel de magnitud, entonces la influencia sí puede ser decisiva y por eso a partir del principio de indeterminación de Heisenberg y tal, se dice que, claro, las mediciones influyen en lo medido, con lo cual no puede haber una idea absolutamente exacta. Bien, todo esto tiene una gran cantidad de consecuencias, no solamente a nivel científico, sino también filosófico, por eso ahora, digamos, tenemos determinismos, pero menos deterministas, digamos, lo que ha podido denominar Boaventura Seusosantos la ciencia postmoderna es una ciencia mucho más abierta al azar, mucho más abierta a la indeterminación y de todas formas eso da igual porque independientemente de que las cosas sucedan de una forma determinista, como no podemos conocer, no podemos predecir porque no podemos conocer de forma exacta, no somos el genio laplaciano capaces de conocer en cada momento la situación completa del universo y se produce lo que se ha denominado el efecto mariposa, es decir, que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen grandes variaciones en los resultados finales a pesar de que las leyes sigan siendo deterministas, es lo que se llama el caos determinista, ligado a la dificultad o la imposibilidad de determinar exactamente conocer las condiciones iniciales, esto es lo que sucede en las predicciones meteorológicas, que como se basan justamente en partir de las condiciones iniciales, luego integrar las leyes de la termodinámica y decir en un cierto tiempo cuáles van a ser las condiciones de velocidad y de temperatura de las partículas del aire, pero claro, como la aproximación al conocimiento de las condiciones iniciales es siempre muy somera, pues claro, en el momento en que el tiempo avanza, pues ya la predicción se hace mucho más difícil, por eso las predicciones meteorológicas son fiables solo a muy escaso tiempo. Bien, estos son algunos de los puntos fundamentales que vamos a aludir, solamente aludiendo aquí a la idea de que el azar, o sea, estos elementos, digamos, de indeterminación que introduce la ciencia moderna no son puramente negativos, por ejemplo, Prigoginial y Atlán han analizado la idea de que el caos y la indeterminación puede favorecer también una generación de caos a partir del desorden, o sea, el desorden no es algo absolutamente negativo, no, no es esa idea que había a finales del XIX de la muerte entrópica del universo, es decir, la idea de que había una, de a partir de un origen inicial ordenado, pues había un aumento incesante de entropía y entonces, pues claro, de desorden, que al final pues sería una eliminación del orden. El orden y el desorden parece, sobre todo, en sistemas físicos, químicos, complejos y especialmente en sistemas vivos, para no hablar ya de sistemas culturales, en los cuales se produce una interrelación entre orden y desorden de tal manera que se puede producir hasta un desorden creativo que genere orden en otro nivel. Bueno, pues lo concluimos aquí, vamos, retomando simplemente esta idea, ¿no? Realidad como categoría central, posibilidad, ampliación de la realidad hacia otros mundos posibles con la condición de que sean compatibles con el nuestro y por último la idea de necesidad que a pesar del indeterminismo, a pesar del caos, a pesar del azar, siempre se mantiene un principio de causalidad y se rechaza la idea de que las cosas puedan venir de la nada. Muchas gracias, lo dejamos aquí.